El Pajarillo A diario en las mañanas El trinar de las aves Reclama tu presencia ¿Qué puedo yo decirles Si ellos te dieron trinos Y yo te di cariño Y nos pagas con tu ausencia Recuerda la montura Que te gustaba tanto que juntos le grabamos Tu nombre junto al mío y un corazón sangrando entre preciosos ramos Era la más querida por ser tu preferida, hoy miedo me da a usarla Todavía sigue intacta, colgando entre regalas, prefiero no mirarla Recuerda la montura que te gustaba tanto que juntos le grabamos Tu nombre junto al mío y un corazón sangrando entre preciosos ramos Era la más querida por ser tu preferida, hoy miedo me da a usarla Todavía sigue intacta, colgando entre regalas, prefiero no mirarla